Sale, se graba esto por ahí, Ramirón, márcale y dice así Lo que pasó lo escribí, para decirlo cantando La historia de un buen amigo, la grabé pa' recordarlo Es un hombre afortunado, vive su vida gozando Recuerda mucho su pueblo, allá en Chacala, Durango Siete años había cumplido, cuando salió de Chacala Y en Juliaca, en Sinaloa, no sabía que la esperaba Así creció trabajando, con todita la privada Ya pasó todas las pruebas, de gente descalificada Tuvo la mejor escuela, que la vida le dio Los consejos de su padre, desde muy niño escuchó La bendición de su madre, hace grande lo llevó A Dios todo le agradece, por el ángel que le dio Desde que yo lo conozco, me he dado lo mejor Usar mujeres bonitas, eso ha sido su pasión Con una súper del once, nada más por precaución El hombre que es precavido, se cuida de la traición Casas lujos y dinero, eso no lo hace cambiar Lo importante aquí en la vida, saber la gente tratar Primero está la familia, y después lo material Su firma es su palabra, nunca lo hace quedar más Para llegar a llegar donde está Tuvo que seré muchas cosas Algunas serán bonitas, otras serán peligrosas El riesgo tiene su precio Si tienes suerte la gozas Tienes mucha precaución Y van a pasar las cosas ¡Suscríbete al canal!